Yo soy César Abadía y esta es una nueva entrega de nuestro programa. Hace varios años o décadas trabaja por la comunidad y es precandidato a la Alcaldía de Santiago de Cali. Alejandro, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Estudiaste Relaciones Internacionales y Filosofía, pero tuviste un cargo... Alto Consejero para la Reintegración. Me enfoqué y me especialicé en estudios de guerras y resolución de conflictos. Por cierto, lo hice desde la Agencia Colombiana para la Reintegración, pero también fui negociador en el equipo que hizo los contactos con las FARC y que negoció con las FARC. Durante cinco años estuve en ese equipo. ¿Fuiste la primera persona que hizo esos acercamientos, esos primeros acercamientos? Los contactos iniciales con la guerrilla fueron secretos, obviamente, y comenzaron con el final del gobierno del entonces presidente Álvaro Uribe. Pero el primer encuentro en sí fue en la selva colombiana en marzo del 2011. Es decir, cuando ya el presidente Santos era presidente, nosotros durante los primeros dos años, de mayo del 2009 hasta marzo del 2011 intercambiábamos cartas con la alta comandancia de las FARC para plantear una fórmula de negociación que es la que se terminó dando. Por cierto, fue una misión muy peligrosa porque había mucha desconfianza del lado y del lado. Ahora, como lo decía al principio, sos precandidato a la alcaldía de Cali por el movimiento Compromiso Ciudadano por Cali, apoyado por Sergio Fajardo y como caleño, te pregunto, ¿cómo hacemos para sacar esto adelante? La forma de sacar a Cali adelante es recuperando la forma como se maneja lo público, la forma como nosotros hacemos la política. Lo que estamos planteando es que vamos a gobernar como estamos haciendo campaña, de manera transparente, honesta, en la calle, de la mano de los ciudadanos. Cali rápidamente alcanzará su máximo potencial, volver a ser una ciudad de oportunidades y la ciudad más respetada de nuestro país.